y qué tal chicos y chicas del canal de caption comentando un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos en Call of Duty Modern Warfare en el mapa de Azir Cave, jugando Hardpoint con la MP5, una clase que digamos que estoy utilizando últimamente bastante con la MP5, digamos que es que no uso mucho este arma porque es la más rota del juego y digamos que debería potenciar esa parte para sacar mejores partidas pero no voy a llenar el canal de MP5 ni explicarles algo que ya está, es el mejor arma del juego y bueno lo que quería venir a explicar acá es que iba con las rachas de especialista, no estoy jugando con rachas de JV ni Pitol, estaba jugando con especialista para probar un especialista y más o menos que vi por ahí y lo quise probar, el especialista como están viendo viene con scavenger o no me acuerdo como se dice en español, el re-stoke y el tracker si no mal estoy, lo que hace el scavenger es prácticamente que cada vez que mates un enemigo te suelte munición, el re-stoke cada 20 minutos te digamos te da uno de jeringuilla o de claymore de lo que lleves cada 20 segundos acumulable al máximo creo que dos y el tracker creo que te ayuda a ver los pasos o si no mal estoy te señala cuando te están mirando según la posición te indica en alargado la parte de la pantalla digamos que al principio de la partida no jugué mucho al objetivo normalmente solo pones hardpoint para jugar a kill porque es el único modo de juego donde la gente se mueve, donde no campean donde digamos que en algunas partidas no te suelen hacer digamos que te buscan en algunas partidas, en esta parte de la partida no me buscan tanto, como que no el enemigo no me busca, no me mete tanta cabeza pero más o menos cuando llevo racha de 15, racha de 16, 17 más o menos que creo que fue la mayor ya me estaban buscando, me estaban buscando porque estaba ya yo esperando el spawn y un poquitito metido en el spawn de ellos y ya me estaban buscando y al final pues ahí van a ver como me matan fue un fallo mío la verdad pero bueno, estábamos jugando para sacarme una nuclear, quiero traer una nuclear, mi primera nuclear y digamos que no lo consigo, estuve a 29 y me mataron esa partida no sé si la voy a subir pero hasta ahorita mi racha más alta en el Call of Duty, 29 estuve a una de la nuclear, quería traerla y tal y aquí estaba jugando para eso ¿no? para sacarme la nuclear, pero no, no, no llegué a esa racha pero hice una rachita bien, bien guapo con el especialista y aquellos que quieran experimentar con el especialista para ver como está, les recomiendo este de ventaja principal creo que llevo Fly Jacket, sale, el que te aguanta las Claymore y todo esto llevo el fantasma y creo que llevo el curtido si no mal estoy es un especialista muy bueno la verdad y lo recomiendo para aquellos que quieran jugar una partidita, algunas partidas con el especialista esta es una de las mejores combinaciones que he buscado y que he tratado de hacer ¿no? el mapa también, digamos que no es uno de mis favoritos, digamos casi ninguno en este juego es un mapa y que es súper bueno, pero es jugable si sabes coger el spawn, si sabes bien dónde están los spawns de los enemigos hay muchas veces en las que me meto como aquí, en el mismo spawn porque es donde vas a llegar a matar más en este juego, para mí lo mejor del juego para sacar muchas kills es meterse total en el spawn y jugar tú en el spawn en esta partida tuve suerte de que el equipo era bueno, de que se enfocaron al objetivo y me dejaron los primeros minutos del juego jugar libero, por decirlo así, jugar a lo que quise, a sacar kills, a sacar rachas pero ya una vez que me matan comienzo ya un poco a presionar ya el punto, a jugar al objetivo porque también quería ganar y que saliera bien la partida para poder traérselas así que como ven estoy usando claymores, entre las claymores y las betis estoy prefiriendo las betis la verdad, no uso mucho ese 4 porque siento que el tiempo en el que lo lanzas y que se explote es mucho, me suelen matar en ese lapso de tiempo y por eso no lo suelo usar pues y lo que vienen siendo granadas es un poquito 50-50, o sea si tiras una granada puede ser que mates al enemigo y puede ser que no el cuchillo pues no me gusta utilizarlo y creo que, como se llama, el coctel molotov no me gusta la verdad o sea para que sea super efectivo tienes que tirárselo directamente, o sea pegarle el coctel al enemigo o sea para que si se muere no me gusta, así que digamos que mejor dejo betis o claymores en ciertos lugares donde sé que van a venir y así se explota y tienen el chaleco ya sé por dónde vienen o si en el mejor de los casos se muere el enemigo así que digamos que para mí es lo mejor, ya para gustos los colores como le he dicho, puede uno utilizar lo que quiera tengo compañeros que usan un c4 normal y se va muy bien, pero en lo personal no me gusta, no me gusta una que otra clase llevo el c4 porque es una clase para luchar o sea de por todas, o sea no esperar al enemigo y buscarlo, literal, pero bueno esta es la partida que quiero traer es un poquito larga, son 13 minutos porque al principio como que jugamos al punto, después el enemigo juega al punto después lo dejamos hace un ratito entre el enemigo y nosotros, ahí me matan por un fallo mío yo sabía que el enemigo iba por ahí, yo sabía en ese momentito, yo sabía que alguien estaba por ahí, pero pero bueno, son fallos que a veces cometemos, que por buscar la kill y por estar en una racha amplia uno se pone nervioso, suele ponerse nervioso porque ya te están buscando y digamos que no quieres caer desprevenido pero bueno, ahí me mataron y creo que fue una racha de 18, 19, no sé muy bien cuánto fue la racha pero creo que por ahí salta Relentless, creo que desde 15 así que bueno, voy a dejar el comentario hasta aquí, espero que vean lo que queda de partida son 13 minutos y bueno, es una partida sin desperdicio porque es un parar de nos matar ahí y al final pues jugamos totalmente al objetivo y se llega a conseguir la partida así que espero que le den like si les gustó, que comenten, que compartan y que bueno que alguna vez quisieran jugar conmigo me pueden agregar como xdcaption en playstation la cuenta de activision, si es un poquito más complicada dejarla pero cualquier cosa la voy a estar dejando en la descripción un saludo a todos y adiós un saludo a todos y a todos un saludo a todos y a todos un saludo a todos y a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!